Como estamos hablando de vocación, hoy estoy con un hombre que ha hecho del humor su vocación. Se trata de Juanda Caribe. Bienvenido al desayuno, Juanda. Gracias. Qué rico que se encuentra acá, querido. Es un honor de estar con ustedes aquí y un abrazo muy especial a todas las personas que están viendo el programa. Todas las personas te van a ver durante toda la mañana porque nos vas a acompañar acá en el desayuno, porque te vamos a exprimir, te vamos a sacar toda la información. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, mi amor. Juan, ¿cómo estás? Oiga, qué honor tener aquí a este señor. Juan, chiquito. Te dejaron venir de radio. Sí. Ajá. Siéntate, hombre. Le dio permiso. Le dio permiso. Ah, muy bien, me parece. ¿Qué tomas? ¿Qué quieres tomar? ¿Un café, un té? Una fotito con ustedes ahorita. ¿Cuancho café o agua? Agua, agua. Agua, perfecto, señor. Juan Diego. Papi, Juanda Caribe está en la casa. Qué bueno tener a Juanda Caribe acá. Juanda Caribe, yo quiero que ustedes sepan quién es Juanda Caribe. Este talento de este señor es increíble. Y qué delicia que lo tenemos aquí en Bogotá trabajando en los medios. Gracias a Dios, aquí estamos. ¿De dónde salió Juanda Caribe? Bueno, salí del vientre de mi mamá, pero salí de Barranquilla, Barranquilla, mi tierra. Barranquillerísimo, ¿eh? Barranquillerísimo. ¡Ólele! Hola, Rosa Elisa. Y era la felicidad que le dio Andrés a Jaramillo, apenas te mencionamos. No, hombre, qué bien. Sí, Barranquillero, feliz de estar aquí en Bogotá, luego de un proyecto en el que estuve. Y me quedé aquí. ¡Qué bueno! Me quedé aquí, me trasladaron de la emisora. Yo estaba en Barranquilla, me pasaron por Bogotá. ¿Y cómo te ha ido con la nevera? Bien, bien, fíjate que bien. No ha sido tan grave tampoco. No había sido tan grave porque antes había estado en Roma y estaba a menos 10 grados. ¡Wow! Entonces regresé al Carnaval de Barranquilla, cuando llegué al Carnaval de Barranquilla me vine para acá. Entonces ahí como que ya estaba un poquito atemperado. ¡Aclimatado! ¿Cómo eras tú de chiquito? Porque hoy estamos hablando de vocaciones. Ok. Desde chiquito ya tenías como esa vena, ya sabías como que era lo que querías, por dónde te ibas a encaminar. Al colegio Itida le agradezco porque... Me echaron. Me echaron. No, mentiras. En el colegio Itida me dieron la oportunidad de ser humorista. O sea, de peladito me invitaron a los actos cívicos. Me gradué a punta de actos cívicos. Yo era la que presentaba el acto cívico, acto uno. O sea, trigonometría nada, pero el acto cívico, todo lo que quieras. El profesor de física tenía una teoría que era que si tú no pasabas el primer logro, no llegabas al... No pasabas al segundo. Ajá. Y estábamos en diciembre y yo estaba en el primer logro todavía. O sea, mi conocimiento estaba en febrero. ¿En qué curso fue eso? Décimo. Y el profesor se llamaba el profesor Tinker, que en paz descanse me dijo, y yo lo imitaba. Juan David, si tú no... Tú la verdad, físico no vas a ser. Vamos a pasarte. Y me pasó. Me pasó, matemáticas me pasaron, químicas me pasaron. ¿Y tú te la pasabas imitando a todo el mundo, Juan? A todos los profesores, desde niñitos fui imitando a los profesores. ¿A quién imitas, para que nuestros televidentes se conecten ahí, a quién imitas tú, así, tu imitación de estrella? Bueno, son setenta y pico de voces que tengo hasta el día de hoy. Échanos un par, papi. Uy, cuidado. Ella no es un par, papi. Sale Faustino de una... Mira, el cantante del gol, que ahora está en RCL. Sí, entonces podría ser, y lo hace aquí con el micrófono para que le ponga un poquito de eco. El cantante del gol es una persona que no lo deja sentar a uno viendo un partido. El man está... Entonces la arranca. Abriendo la pelota, el primer sector, la pelota la toma Radamel, Radamel buscando el centro. La pelota la toma rápidamente, devuelve atrás para James Rodríguez. James, con la pelota dormir en el centro para David Ospina, que dice, tú tranquilo, da Vincho. Abriendo la pelota ahora, la pelota queda por el costado izquierdo, la pelota la toma a miñía. ¡Va, miñía, papá! ¡Vamos! Claro que ya a miñía lo sacaron. Abriendo el centro para Mujica. ¡Vamos, Mujica! El valle está en vos, papá. Abriendo el centro le va a pegar Radamel. Y cuando le pega a Radamel. El gol dura casi 40 minutos. ¡Gol! Y el colombiano tiene una cosa que es lo que él dure narrando, el colombiano dura brincando. Sí, total. ¡Gol! Tres minutos después. Así el partido siga. Y el partido sigue y él todavía está... ¡Gol! 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 Y a Colombia siempre la jode enojar, me entró... ¡Anulado! No tiene ni cuenta a este pobre narraón que le toca. Al pobre narraón que le toca gritar tres veces, cuatro veces y se anula. Mira, yo estoy seguro que Javier te está viendo en este momento porque él siempre se despierta en Cali. Un saludo para Javier. Mira, amigo, él me dice, sigue imitándome, pero vamos a imitar, imitar. ¡Ay, papi, ese nos encantó! Maldito, usted cobra la mitad cuando... Oiga, Juancho, ¿uno cómo hace para ser tan universal un humor tan barranquillero, tan costeño? Porque al principio eso era súper de la costa, súper del 7 de abril, súper del colegio, y ahora es universal. Sí, yo nací en 7 de abril, luego en la Ciudadela, viví en varios barrios, pienso que por eso es tanto... ¿En qué barrios, Juancho? Viví en la Ciudadela, viví en Nueva Granada, viví en Recreo, viví en Boston, viví en Villa Campestre. Viví en todos lados, viví en 7 de abril, con idea. Entonces, toda esa gente, un abrazo para ellos allá en Barranquilla. El humor es universal, ¿sabes? Porque cuando uno hace humor, así no lo conozcan, uno logra empatía con la gente. La conexión con la gente. Y yo pienso que el tener tantos personajes me ha ayudado a que la gente los entienda un poquito más. ¿Cuándo? Por ejemplo, ¿cómo hacías con tu familia cuando tu mamá te regañaba en esas reuniones familiares? Entonces, todo el mundo, venga, chino, cante, o tu mamá, venga, no sé qué, y tú la imitabas o como salías de esa situación. Seguro imitabas. No, no, mi papá siempre me ha apoyado en todo, ¿sabes qué? Mi primera vocación fue el ciclismo. Yo fui ciclista, sino que me caí hasta llegué. No, no. Sí, me caí fuerte. Aquí tengo todavía una cicatriz por aquí. Tenía como 13 años cuando eso. Wow. Yo seguí en el ciclismo, pero ya otra vez sentí que el pedal pegó en la pista. Yo dije, no, no voy más. Me dio miedo y me retiré. Entonces, cuando ya me retiré, ya tenía que buscar qué hacer. Entonces, el humor me permitió. Yo desde niñito imitaba animales, imitaba. Pero eso lo viste en alguien. Sí, eso te iba a preguntar. No, en mi casa nadie, 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 nadie. ¿Tú solito? Ni la música, ni... Pero seguías a alguien en radio, Juan. No, sí, sí. En televisión, a quién admirabas. Yo recuerdo que para una convocatoria de unos cuentachistes yo fui. Y me encontré con José Lo de Colombia. Sí, José Lo. Entonces, José Lo, mi papá me dijo, ¿este es José Lo? Y yo, ¿quién es él? No, él hace las voces en la radio a la que tú escuchas. Ah, tal. Y por ahí me interesé mucho en eso. Siempre me ha gustado la parte de videos, de imitar, de editar videos y editar fotos. Y gracias a eso conseguí una boleta. Le hice un diseño a José Lo para un evento que él tenía. Y le dije, regálame una boleta para ir a ver. Cuando él hizo su show, ahí fue donde yo en verdad como que me enamoré. Si uno hace como un clic y dice, eso soy yo. Es correcto, ya lo había hecho en el colegio, como te dije ahorita, en los actos cívicos. Y tuve la oportunidad de ingresar a RSN Radio, que es donde empecé mi carrera como computador. ¿A qué programa? Un programa que se llamaba Buenos Días con Jairo, Jairo Pava. Que en paz descanse también, barranquillero. Marica, pero los matas a todos ahí. Sí, sí, sí. Tenía Jairo, me dio la oportunidad a los 16 años. A los 16 años ingresé en la radio. Hasta soldado, ya van casi nueve. ¿Qué es el humor, Juanda? Porque es que aquí vienen comediantes. Hoy en día está de moda la stand-up comedy. Entonces no se les puede decir que se ha hecho un chiste porque entonces se ofenden. Entonces uno ve los imitadores. Uno ve el humor tuyo, ¿cuál es? El humor mío yo pienso que es como el tutti-frutti de todo. Yo hago stand-up, hago imitación y hago chistes. Los chistes los hago con las imitaciones. Entonces aquí meto a este man, y los voy como cogiendo los muñequitos y los monto en las historias. Yo hago de todo un poquito. ¿El humor qué es? El humor es la representación de la cotidianidad a través de una exageración. Eso para mí es el humor. Es como una caricatura. Es correcto. Llevar a la exageración algo que pasó. Por ejemplo, en la imitación yo exagero. Por ejemplo, el Poncho Zuleta. Que Poncho Zuleta habla con palabras. ¿Cómo que habla el maestro Poncho? Y entonces el maestro Poncho, él habla. De verdad, me siento regocijado de estar en el desayuno. Entonces él empieza a meter palabras que uno dice. No, ¿qué está diciendo Poncho? Me siento regocijado de estar frente a un programa tan ortodoxo que permite hermenéuticamente estar en este programa. Y a mí me regocija, verdad, pragmáticamente, porque nosotros somos la clorofila de la metamorfosis musical colombiana. Mira, maestro Carlos Vives, ¿usted cómo descubrió su vocación hermenéuticamente? Explíquenos eso, Carlos. Yo para Carlos le pongo la gafa porque... Ay, señor, dos mil barras. Bueno, dos mil... ¿Dónde está Caleto, carajo? Lo del Transmilenio. Sí, hágale ahí. Lo de la flota. Mira. ¡Charlie, Charlie! Hola, ¿cómo está? Carlos se ríe más de lo que hablo hoy. Estoy muy contento de estar aquí. Hacia tu pregunta de esto de la historia. A mí me gustan mucho nuestros ancestros. Nuestros padres mayores. Yo por lo menos cuando bajo de la sierra me salen canciones chéveres porque yo estoy en la sierra, ¿no? Charlie, Lucy, ¿qué te ha sacado canas? Lucy, ¿no? Lucy, Lucy con esa encueradera que le ha caído ahora. Pero ¿sabes qué? Esa es la moda en Instagram, ¿no? Las peladas se encueran para tener seguidores. Para que le den like, para seguir y te sigo. Pero es espectacular. Es súper rico esto. Y yo siempre le digo a ella, Puedo ser tu fiel chofer. Ay, todo lo que te imaginas puedo ser. ¡Oh, divino, güey! Espectacular, espectacular. ¡Ay, Dios! Y yo ando otra vez, lo posee. Es impresionante, Juanda. Es impresionante. Mucha observación, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste mirando a Carlos Vives para... Es que los gestos, la mano, todo... Yo digo que yo estoy loco porque yo cuando estoy... Ahora mismo era Carlos Vives, no era yo. O sea, yo me meto demasiado en el personaje. Lo posee en el personaje. Juan, hay muchas plataformas y en muchas has estado. Justamente, ¿cuál es la soñada, la más bonita, la más agradecida? ¿La radio, internet, la televisión? Bueno, la radio para mí es la pasión. Porque en la radio tienes la oportunidad de que la gente imagine un mundo que tú mismo estás creando. Entonces, es como... Estás sentada en una mesa y te imaginas una playa y ahí estás en la playa. Es correcto. Pero si yo digo que estoy hablando como el senador Gustavo Petro, me creen. Porque estoy haciéndolo de ese modo. Y la gente lo ve y de pronto... Uribe le contesta. Y la gente cree que los dos están en la cabina. Y de pronto llega Vargas Lleras y le dice que yo no puedo estar porque nosotros no tenemos una planificación de plan de desarrollo. Y eso le gusta a la gente. La gente se imagina... ¿Cómo sería este debate? Bueno, la ley anticorrupción es la semana pasada. Dios mío, entre el centro Uribe. Yo les tengo un debate a ellos porque yo, la verdad, la política en Colombia da risa. Entonces, yo no hago humor de política porque ya eso solo da risa. Yo los pongo en otro mundo. Yo los pongo a pensar si ellos estuvieran tomando y estuvieran recogiendo la plata de la botella. Uribe diría, hijitos, por favor, vamos a poner para la botella. Y salía Vargas Lleras. Yo lo dije desde un principio. Cuando veníamos para acá teníamos que hacer un plan tomadístico. ¿Un tomadístico? Un tomadístico. Venir y hacer un plan de desarrollo. Ya van con estas cinco veces que yo he dicho que cada vez que yo pongo cinco mil pesos se pierde la plata. Y salía Petro Uribe. Usted no se haga el pendejo. Usted tiene plata para pagarla con todo lo que ha hecho este debate. Entonces, ponga usted y diga cuánto hay que poner. A ver, Samper, despierta, hermano. Samper se despierta. Todo fue a mis espaldas. Yo siempre lo saco como de ese contexto. Maravillosa idea. Increíble, claro. ¿Cuál ha sido de esos personajes que te ha tocado trabajar y trabajar y trabajar? ¿Qué ha sido difícil? Va a cogerle como la comba al palo. El alcalde Barranquilla al echar. Porque él tiene la voz totalmente diferente a la mía. La mía es, como dicen por ahí, gruesa. La tienes gruesa, ¿no? La tengo gruesa, gracias a Dios, caballero. Y al echar la tiene delgadita. Entonces, él habla así. Y eso fue un personaje que me lo pidieron en una emisora donde yo trabajaba en la universidad. Porque, desde otra cosa, me pagué a la universidad. Fue trabajando. ¿Tú qué estudiaste? Comunicación social. Yo le doy gracias a Dios porque en el momento que yo vendía minutos, yo fui vendedor de minutos, y en ese momento que me da la oportunidad, mi tía me dice, mi tía estaba un poquito mejor económicamente, me dice, yo te regalo el primer semestre. Costaba cuatro iones en ese momento. Y yo, ¿de dónde luce si no hay flores? ¿En qué universidad? El autónomo. ¡Hágale propaganda! Universidad Autónoma del Caribe, de la cual me siento orgulloso de ser regresado. Y me dijeron, me dijo mi tía, yo te regalo el primero, pero busca el segundo. Bueno, dale, tía, yo voy para eso. Cuando entré, supieron que yo imitaba y me pusieron, entonces un man me dijo, ven acá, yo necesito aquí, mamá, le gallo, Ale Char. Y yo dije, no, está difícil porque el man, mierda. Pero bueno, era la beca, entonces ese fue el que más me le dediqué. Y dale, y dale, y dale, y dale, hasta que lo saqué. ¿Te dieron la beca? Sí, Ale Char es el alcalde de cuatro pasos para adelante y siete para atrás. Esto no tiene que ver nada con la política porque el man es el mejor alcalde de Colombia. Explícalo. Entonces, él cuando... El mejor alcalde de Colombia dice. Se pone una gorra, él jamás se va a poner esta ropa que tengo yo. No. El man le encanta la guayabera. Camiseta y gorra. Suave, suave. Y ahora anda con la camiseta de comesaña. Y el tipo cuando hace el discurso, él camina dos para adelante, pero cuando arranca, arranca para atrás. Y hay que agarrarlo porque Ale te vas a caer. Mira, y él arranca. Barranquilla, está bonita Barranquilla. Estamos reinvirtiendo los recursos del distrito, Ale, Ale. Ale, 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 Ale. Alcalde, cuidado, alcalde. Así que tenedlo. Alcalde, ahora se hará allí, arranquen otra vez. Y él se... Y meta el junior donde pueda. El junior, el junior, el junior. Ay, divino. Pero es un bacán. Y te llaman, te cuentan, se dan cuenta que tú los imitas. Sí, 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 sí. Gracias a Dios he contado con la suerte de que les gusta lo que imita. Martín Elías, que en paz descanse. Dios me descanse. Martín me dijo que yo era el único que tenía la licencia para imitar al papá. Guau. Rafael Santos ahora lo sostiene. Entonces, es un personaje que también me gusta mucho. Y es el que más... Con el que más me identifico, con el que más la gente en la calle. Echate un diomedes ahí. Bueno, vamos a ponernos la gafa también, porque ese también sirve con la gafa. De veras, muchas gracias a toda la gente del desayuno. Que Dios me lo bendiga, la vida me proteja. Y para Ivarla Linde, muchas gracias, ¿no? De los grandes periodistas de este país. Entonces... Y entonces... Él de pronto ni sabe quién es el man. Y Dios me despreguntaba, ¿quién es él? No, él es Ivarla Linde. O padre Ivarla Linde, ¿verdad? Los más grandes del folclore, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que usted nos vende. Y la entrevista de la muerte, que es la que más... Sí, se hizo famoso. Que le preguntan, ¿qué piensa usted de la muerte? Ernesto Magaula, le pregunto. Se la hizo mi papá, sí. Ok, bueno, pregúntamelo tú. Te pregunto. Dios me des, ¿tú qué piensas de la muerte? Bueno, si fuera, por ejemplo, que yo supiera... Una muerte malvenida me afecta mucho, ¿verdad? De la forma que ya te dije, porque... Caramba, una persona con tanto sede de vivir, y Dios es su mamá, su papá, se afecta mucho. Pero aunque le tronche una vida, caramba, eso sí me daría duro. Claro que yo diría que me daría más duro la muerte mía. Eso sí me daría duro, porque... Además... Yo no sé pa' dónde voy, ¿verdad? Además, con todo respeto, el maestro Diomedes decía, yo antes de hablar quisiera decir unas palabras. Pues ese dicho nació porque antes de caminar hay que dar los pasos, ¿verdad? No, los dichos de Diomedes eran únicos. Diomedes se presentó una vez en PB High, y en PB High un mal le gritó, o el disculpo de la palabra, y le dijeron, Diomedes, tú eres marica. Y le dijeron, marica, tú que pagas 30 para verme a mí. Oye, Wanda, además tiene que estar muy actualizada. En la movida, tienes que saber lo que está pasando en Colombia, en el mundo, para poderte meter con esos personajes. En la movida, en la movida. En la movida, papá. Tenemos que estar en la movida. Ojo, Mafe Romero. ¡La movida! ¡Está bien movida! Jairo Martínez, ojo, ¿ah? O este... Jairo Martínez también, que es más embustero que un ojo de vida azul. ¡Ay! No, mentira, Jairo Martínez es lo más grande que tiene en conocimiento de entretenimiento. Jairo Martínez. Pero los artistas. ¿Lo imitas también, Ajeguito? Sí. Casito. Sí, yo lo imitaba. Casito. Me dice... Por ejemplo, él cuando... Entraba a un programa de imitación y entonces decía a Vaina que nada más se acordaba a él. Yo me acuerdo que cuando Leonardo Fabio grabó esa canción, él tenía una guayabera amarilla, manchada de mamón aquí. ¡Abrambarlo! Y yo decía, ¡Ay, será la verdad! Y él me decía, eso es mentira, pero yo lo hago así para que la gente crea. Manchada de mamón aquí. Tenía manchado mamón y la vaina de Leonardo. Leonardo. Entonces, tengo que estar en la movida, tengo que estar metidos ahí. Piensa en un top 5 de los grandes imitadores de este país que tú admiras. ¿Vale? ¿Has tenido algún problema con alguien alguna vez? La verdad no. Gracias a Dios no. Gracias a Dios con las personas que he imitado. Hasta el mismo Petro, que uno cree que de pronto y el más le gustó. Me encanta que me imites. A mí me gusta mucho que la gente me imite y me copie, porque eso me vuelve más humano. Y entonces, eso fue también chévere, Silvestre, que le gusta que lo imite. Lo que te dije ahorita de Martín Elía, el cantante del Gol, Radam, el Falcao, Teófilo Gutiérrez. El pibe. Al pibe me dice, ¡Ay, que te ha vuelto marica ahora que me has cogido a mi esodita! Pero acá no sigue ahí porque ahí me tienen a moda. Eso me sirve para la propaganda. Juanda, por ejemplo, personajes femeninos. Veo que todos son masculinos. Femeninos es muy difícil. ¿Alguno que nos puedas hacer un poquito? La verdad es que casi no. No me he puesto a ser femeninos, pero ella imita a Celia Cruz. Ella es imitadora. Por ejemplo, hágale, hágale, que usted... que caballero, todo el mundo me pregunta, ¿sale cuál es tu secreto para tener a Pacheco unido a tu corazón? Para eso también hay. O sea, las mujeres también tienen su espacio aquí en la imitación. Esto es un campo demasiado amplio y a mí la que me dio me gusta a veces es... ¡Que Paz, el desgraciado! ¡Un carrito sanduchero para este señor! Laura. Mayorita Laura. Bueno, Juanda, un top 5 de esos grandes maestros que te inspiraron a ser imitadora aquí en Colombia. Hay muchos buenos imitadores en Colombia. Muchos buenos. Por lo menos me encanta Camilo Cifuentes. ¡El mejor! ¡Es un maestro! El Loquillo, también muy bueno. Nelson Polanía, Guillermo Díaz Salamanca y José Lo. Guillermo fue de los primeros imitadores acá, grandes en radio. Y de verdad que... Alexandra Montoya también. Hablando de mujeres. Hablando de María Auxilio. Demasiado bueno. Y Alexandra fue como la pionera en eso. Claro que sí. Sí. El caso mío de imitador, siempre he llevado mi show sin disfrazarme. Entonces es algo que tengo un reto que es disfrazarme. ¡Wow! Y que la gente... Sin caracterizar. Sin caracterizar. Y aún lo logro que la gente se meta y que no, el manta parece Carlos Bibi, ¿verdad? Mira. Pusimos a trabajar, señor. Sí, señores. Bueno, seguimos aquí en el desayuno. Ya no soy presentador. Iván tiembla. No, mentiras. Vamos con esto que se llama Me Me Encanta en el desayuno. En tu currículum dicen que eres rápido para las matemáticas. Sí, señor. ¿Cuánto es 89 por 65? 83. Eche, pero ese no es el resultado. Sí, pero fui rápido. Usted pidió que sea rapidez. No precisión. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Vale, otro meme. Otro meme. El camión a las de las 7 de la mañana. O sea, aquí sería la buceta. A las 7 de la mañana. Como lo ven o de adentro. Parece una sardina. Como lo ven o de afuera. Y como lo ve el chofer. El chofer siempre dice córrese que atrás hay puesto. Sí, sí, sí. Sigan que atrás hay. Y va como con multos de papas. No, y los choferes tienen una frase que uno no entiende, por ejemplo, y que le dicen a uno, ahora le doy el vuelto. Y uno se queda pensando, así me lo irá a dar. Y después dicen, le doy 5 para que me dé 10. Y yo, ¿cómo así? Queda uno perdido. Vamos con el segundo, con el tercero. Le doy 5 para que me dé 10. Profe, acaso lo voy a violar. Para que no esté tan sola la clase. Para que no esté tan sola. Para que venga su compañero extraño. No, señores, para que no se queden ahí mamando gallo y charlando y no entre a una clase nunca. Tú eras así, es que pedía permiso. Yo me pedía permiso y me daba un paseo por el colegio y volvía. El colegio me era grande. Mira, pibe, porque fue que entregaste el 10 y se lo entregaste a su mujer. Ya está mi seta del 10. Ya está bueno. Ya, yo hice lo que iba a hacer. Yo ahora estoy, mejor dicho, con mi Redux Fafán a la mañana y termino con eso. Como bacano, como chévere y ando sabroso. Todo bien, todo bien. James, Jamesito. James, James. ¿Cómo viste el último partido? Bueno, eh... 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 Gracias, James. ¡Ay, no! La hora es sacarle información a Juanda Caribe. Uy, esto va a estar buenísimo. Y se la vamos a sacar con el dado del desayuno. Allá para allá, Juanda. Venga, Juanda. A tirar. Venga a tirar, señor, que ustedes, a los jóvenes de esa vaina, van a tirar. Y cada número es una pregunta. Cada pregunta es a un personaje diferente de tu historia, ¿vale? Lánzalo, Juanda, a la una, a la dos y a las tres. Número... Dos. Pregunta número dos. ¿Qué otra carrera te gustaría ejercer? ¿Qué otra carrera? La psicología. ¿Pero qué otro personaje, Juanda? ¿Qué pasa? Eh... Me gustaría de veras el canto. Señoras de un mes día, el vallenato. Me encantaría, pues, la psicología. Eh... Porque los psicólogos están más locos que los locos. Entonces, me encanta. Segunda pregunta, Juanda. Vamos, lánzalo y... Pregunta para Carlos Pibes. Ok. ¿Cuál es tu comida favorita, Carlos? Me encanta. Eres espectacular, ¿sabes? Es este... Me encanta el callelle. El callelle. El callelle, guineo cocido con queso rallado. Eso es espectacular. Me encanta también el patacón. Ese es un plato que le encanta a Juan Carlos Pabrón. ¿El callelle de dónde? ¿El callelle de dónde? Es Samario, ¿sabes? Es de Santa Marta, es de nuestros ancestros, los kogi, los arhuacos, a toda esta gente le encanta... Está Lucho. A mí es Claudia y Elena. Lucho también es espectacular. Carlos, Carlos, ¿qué te cocina Claudia y Elena? A Claudia y Elena le encanta hacer el arroz de fideo. Le encantan los tajaditas, le encanta el huevo, el perico. A mí el perico me encanta. Siguiente pregunta para quien es, ya de... Ok. Número tres, digamos que la tres. Pregunta para... Digamos que la tres. Para Pipe Peláez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tipo de música es la que no te gusta, Pipe Peláez? El rock. ¿Por qué? A mí me encanta el vallenato, yo nomás, loco, loco, loco por... Gracias por tu apoyo, mi hermana. Ok, vamos con otra. Señora, otra pregunta. ¿Para quién es, ya de la pregunta que sigue? Jay Balvin. Pregunta número uno. Para la una, la una, para Jay Balvin. Jay, ¿cuál ha sido tu peor oso? Un saludo muy especial a todos los parcerinos de este programa. Un día que me pinté el pelo de tigrillo y me estaba haciendo un corte y se fue la luz. Porque fue en la costa, eléctrico, ni bien. Saludos. Quedé corto. Ah, quedé corto. Pero ahí está el negocio, socio. Ahí está el negocio, socio. Un saludo muy especial. Jay Balvin. El negocio. El negocio. Javier. Cinco, cinco, la cinco. Cinco lleva Colombia. El número cinco para Javier. El personaje de la televisión colombiana que más amas. Porque es que le gusta imitarnos. La cambié. ¿Cuál es el personaje de la televisión colombiana que más amas? El cantante del gol. O que más quieres. Que más amo. Bueno, que admiro mucho, ¿sabes? Germán me gusta. ¿Sabes? Me encanta porque, mira, en Barranquilla pasa algo. En Barranquilla casi nunca llega algo que sea tan, por ejemplo, interiorano, que llega a Barranquilla y se vuelva tendencia. Y Germán lo logró. Germán en Barranquilla, un carnaval de Barranquilla, todo el mundo andaba con su cresta y con la camisa del hoyo. Nos consta. Nos consta. Una conexión con la gente. Una conexión con la gente a nivel nacional. O sea, es algo que pronto hay productos que son costeños, hay productos que son bogotanos. Él es un producto nacional y por eso creo que me identifico mucho con eso. ¿Juanda, no has imitado nunca a Lucho? No, sabe que no, padre. Imítelo, imítelo. Imítelo, imítelo. Dos días más y le saco la voz, papi. Diga, padrecito. ¿Qué dice padre? Padrecito. Bueno, vamos a narrar un gol para terminar. Hágane, Juancho, hágane. Narremos un gol de la selección Colombia, por ejemplo. Ok, ok. Porque hay diferencias del fútbol, ¿sabes? El fútbol europeo se diferencia porque yo imagino al tipo tomándose el cóctel de Guanabara con una sabrosura y el man narra calmadito. Abriendo para Messi. Ahí está Messi, ahí está gol. ¿Y es así? 5-1 partido emocionante. Y tienen un solo patrocinador, una cerveza. Ya, en Argentina, el fútbol argentino, Mariano, lo narra diferente. Entonces, él narra un poquito más gritado. Abriendo al centro. Y los nombres de los jugadores allá, por ejemplo, Cristiano, Benzemao, Sil, Messi, Iniesta, Lewandowski, Steven Saiga. Uno dice, tremendo jugador. Vienes a Argentina y en Argentina también todo tiene nombre patito feo. Matías, Antonello, Piculici, Tomás. Teófilo Gutiérrez pegó en Argentina por lo mismo, pues se llama Tío. Entonces, el nombre les gusta. Y el narrador argentino narra distinto. El argentino narra gristadito. Abriendo el centro, la pelota, ahí está, Piculici, ahí está. Y no dicen gol, sino gal. ¡Gol! ¡Derriba! ¿De Colombia? ¿Cómo es Colombia? Un solo patrocinador. Venimos a Brasil. En Brasil nada más le entiendes lo último. Abriendo el centro, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota, Felipe, Felipe, Luis. Todos son Luis. Felipe, Luis, Felipe, Luis. Todos son Lucho. Abriendo el centro, la pelota, la pelota, la pelota y gol. Ya, entendiste que gol. Venimos a Colombia. En Colombia lo que hay es un zafarrancho. Arrancamos por William Vinasco. Y en Colombia meten todo el patrocinio que puedan. Entonces, tú no sabes quién lleva el balón, si el balón, el jugador o el patrocinio. Entonces, arranca la pelota, apriendo rápidamente la pelota, entra fuerte, 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 como Jotón Jotón, 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 Jotón Jotón, 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 Jotón ¿Cómo durmieron los jugadores esa noche? Incomodísimos Bueno, entonces, no sabe quién la lleva al final, no cambia, entonces llega aquí el cantante del gol y toda esa vaina Y los jugadores que hay aquí, aquí hay un zoológico El Chibuilo Benítez, el Pájaro Carpintero, Lava Villadías, el Caimán Sánchez, el Conejo Jaramillo, el Pío Juacuña, el Toro Arfaga, el Tigre Garza Querían de técnico al Tigre Gareca, se completó el zoológico Señoras y señores, si queréis, no le pegaste, si tú tranquilos Wanda, el show de Invitables cuando empieza El show de Invitables arranca el 19 de julio y termina en septiembre Wanda, esa es tu casa Gracias ¿Vas a volver? Por el favor de Dios ¿Quién quiere que vuelva a Wanda Caribe? ¡Yo! Señor Estoy desempleado Perfecto, Wanda Por muy poco tiempo, papá Fírmeme aquí, venga, venga ¿Dónde, dónde? Tú, tranquilo Y tú, tranquilo Estamos